En el corte estaba viendo Gaby lo que le sucede a Marcos con esta fibrosis quística y me impresionó muchísimo amigos sobre todo lo que él nos dice cuando se hizo el bumper, el avance de lo que viene a continuación hay que destacar el amor a la vida de este muchacho, de este hombre que ahora se dedica a predicar lo que siempre decimos acá, amemos y vivamos día a día, porque mañana no sabemos que pueda suceder y esa es una lección que nos da a cada día, es una oportunidad de hacer las cosas bien de amar a la gente que está a nuestro alrededor, de hacer el bien esa es la verdad, hacer el bien y no mirar a quien me da bueno, a mi me encanta tu refrán de edad bueno, vamos a hablar sobre esta enfermedad, la fibrosis quística es genética, hereditaria y también crónica y afecta, imagínense ustedes, a uno de cada 2.500 personas que nacen vivos en el mundo quienes la padecen tienen un promedio de vida de 37 años aproximadamente y uno de los más famosos activistas para concienciar sobre esta enfermedad es justamente Marcos Marini, este joven argentino que lo vimos hace un momento él apenas tiene 29 años y se ha dedicado a correr maratones, a dar charlas sobre este mal y ahora está en nuestro país y pudimos conversar con él conozcamos más de su testimonio y de esas ganas de vivir que él proyecta cada paso que da avanza y arrastra con todo páncreas, pulmones, intestinos tiene un puñal que te parte el pecho cuando suelta su espanto te desgarra el alma se sigue llevando miles de vidas así todo le tengo amor le tengo amor a mi enfermedad y no me avergüenzo los médicos me advierten de sus dificultades pero soy yo quien elige extenderle una mano no quiero vivir a sus sombras que ella siga mis pasos, mi movimiento y que siga corriendo conmigo así fuimos construidos con amor este es el poema que Marcos Marini le hizo a su enfermedad un mal hereditario genético, crítico y mortal que ataca los pulmones, el sistema digestivo y las glándulas del sudor vine al mundo con esta extraña enfermedad pero tenerla ha sido el máximo desafío que la vida me ha impuesto es una enfermedad grave, genética, incurable a día de hoy no contagiosa, con un promedio de vida muy bajo Marcos es un periodista y deportista argentino que ha sabido vencer a la fibrosis quística a través del deporte y las ganas de vivir el deporte, a mi correr maratones en este caso me llevó al principal triunfo que busco en mi vida que es poder respirar más y mejor yo tuve un médico muy prestigioso que me dijo el deporte es el único antibiótico que no tiene efectos secundarios en el Ecuador se calcula que una de cada 11.250 personas padecen de fibrosis quística sin embargo, esta enfermedad no es muy conocida por lo que el tratamiento para sobrellevarla en ocasiones no llega, sino hasta etapas muy avanzadas y te ataca a todos los órganos del cuerpo humano principalmente al aparato digestivo y al respiratorio yo no segrego las... o sea, mi páncreas no funciona prácticamente yo al no segregar las enzimas pancreáticas no absorbo los nutrientes entonces cada vez que tengo que comer algo tengo que tomar yo tomo entre unas 20 a 30 pastillas al día para poder absorber esos nutrientes y no caer en la desnutrición el enfrentarse a esta dolencia es difícil, nos cuenta Marcos sí, claro que fue difícil uno pasa por diferentes momentos la negación, el decir yo no tengo nada a mí me ha pasado muchas veces eso en ocultarlo por vergüenza pero él ha sabido ponerse en pie y seguir pese a todos los pronósticos es un atleta de talla mundial ha corrido maratones y ha descubierto en el deporte la mejor medicina hay muchas formas de entender una enfermedad yo la entendí siempre con alegría porque a mí la fibrosis gística no me enseñó a morir sino que me enseñó a vivir por eso sueña con mejorar la calidad de vida de las personas a través del ejercicio y el deporte causa alegría por eso cuando intento ver a chicos con esta enfermedad o con cualquier otra siempre le digo que encuentren vida en el deporte ante la posibilidad de la muerte cercana mantiene la sonrisa yo digo siempre que debe ser horrible morir en la cama de un hospital mi naturaleza está en el movimiento pero el día que me caiga me voy a caer haciendo lo que más me gusta corriendo maratones poder dejar un mensaje en cualquier país que me toque visitar sin lugar a dudas su manera de ver la vida sus ganas de servir a los demás y la energía que irradia son su mejor carta de presentación está en Ecuador para con su ejemplo motivar y dar a conocer un estilo de vida más saludable informó Andrea Valareso y esa energía positiva de Marcos nos ha contagiado a todos y estamos seguros que ustedes también en casa amigos televidentes esas ganas de vivir esa luz en su mirada es la que nos proyecta a todos a no pensar en que si tenemos problemas tenemos alguna enfermedad y es que así es la vida no es color de rosa hay ciertas montañas que debemos escalar y superar en todo caso hay que vivir con toda la profundidad del caso hay que ponerle muchas ganas hay que tratar de ser felices de evitar que los problemas se arruinen de nosotros sino que nosotros más bien dar solución a los mismos vamos a salir adelante hoy va a ser un martes muy especial tal vez usted en casa está deprimido está triste acaba de entregarse alguna noticia algo lamentable póngale ganas trate de salir adelante y agradezca que tiene un día más de vida que ejemplos nos da este muchacho que pues tiene los días contados esa es la verdad y si usted le pasa algo similar haga algo como él no se quede en el llanto y en la tristeza dele vida a sus días dele alegría al vivir y dese un ejemplo y una oportunidad de compartir los minutos las horas los meses o los años está en nosotros tener calidad de vida los que estamos a Dios gracias con salud también tenemos que mirar el ejemplo muchos de nosotros trabajamos en demasía y no sabemos vivir que ejemplos nos dan gracias a Marcos por darnos esta lección y decirnos día a día que la vida hay que tomarla con alegría